¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva edición, esta nueva temporada del programa Conduzco Yo? Estábamos haciendo cálculos, es la novena temporada de Conduzco Yo en dos distintas épocas aquí en Canal Málaga, la televisión de los malagueños. Este programa del motor que, pues como ven ustedes, visualmente ha cambiado bastante con un tono mucho más moderno, más tecnológico, más visual, que vamos a intentar transmitirle a ustedes todo aquello que tiene que ver con el mundo del motor, con esta nueva imagen que estrenamos precisamente ahora, como los equipos de fútbol, las temporadas, como las universidades y como los colegios. Todo empieza ahora en el mes de septiembre. Lo que ha empezado hace muy poco ha sido de nuevo el Airshow de Torre del Mar, que es uno de los eventos más importantes, si no el que más, de toda la provincia de Málaga, porque en cuanto a cantidad de personas que acuden, no hay nada que lo supere. Hasta hace muy pocas fechas se celebraba habitualmente en el mes de julio, pero, bueno, pues eso tenía ciertos inconvenientes. Había tanta gente en este evento que se mezclaban, además, con todos los turistas del mes de julio y de agosto. Esto ha cambiado y esta nueva fecha, que se ha estrenado en este momento, en el mes de septiembre, ha hecho que siga habiendo una cantidad increíble de personas, pero que también, bueno, pues sea más llevadero en el tema del desplazamiento, del aparcamiento, incluso del sitio para poder disfrutar de este espectáculo visual aeronáutico. Y eso es lo que vieron, parte de lo que vieron, porque estas imágenes están grabadas en el Aeroclub, en el Aeródromo de la Axarquía, en Pélez Málaga. Y este es el piloto Juan Velarde, es un piloto español que ha representado a España en muchas ediciones del Red Bull Air Race, que es, bueno, pues, digamos, el máster de los pilotos acrobáticos en el mundo. Juan Velarde es un piloto de 48 años, que además es piloto de Iberia, de la compañía Iberia, es un piloto de Airbus, el A330, uno de los aviones de doble pasillo que se dedican a los viajes transcontinentales, pero en su tiempo libre, en el poco que tiene, además de ser instructor de este avión para otros pilotos de Iberia, pues se dedica, con ese Extra 300, que es el modelo de avión que lleva patrocinado por Repsol, se dedica precisamente a eso, a dar un espectáculo absolutamente impresionante. Y eso fue lo que vimos en Vélez Málaga. Ese avión que vemos es un Extra 300, es un avión que tiene un peso de unos 680 kilos en vacío y que tiene un motor de 305 caballos. Estamos hablando de la Fórmula 1 totalmente de los aviones y son aviones, ahí ven el ala absolutamente recta, sin diedro, con un perfil alar exactamente igual, hacia arriba que hacia abajo, lo que permite precisamente al avión poder hacer cualquier tipo de maniobras. Y eso fue lo que vimos ahí, en directo, en ese aeroclub en Vélez Málaga, con ese fondo de la Escuela Aerodinámica, una escuela de pilotos malagueños, malagueña, donde gente de todo el mundo vienen a formarse precisamente en la aviación. También estuvo otra patrulla, que es la patrulla Jack 52, una patrulla que lleva ya tiempo también funcionando, porque lo que vemos ahí detrás es un avión que se diseñó en los años 70 en Rusia precisamente para que los pilotos rusos y después muchos de la órbita soviética de aquella época del telón de acero pues se entrenaran precisamente para estar aptos para entrar en el ejército de cada uno de esos países. Bueno, pues ese avión se dejó de hacer en Rusia, se sigue fabricando en este momento en Rumanía, es un diseño ya con 50 años, pero sigue siendo un avión perfecto para una acrobacia no tan radical como la que hemos visto antes de Juan Velarde, pero sigue siendo un buen avión entrenador y la patrulla Jack 52, la patrulla Jacob 52 es una patrulla que es una entidad sin ánimo de lucro que precisamente lo que hace es difundir la afición del vuelo en general y la acrobacia en particular. Como decimos, este avión con ese fondo que vemos ahí de Comares, ahí estaban dispuestos a tomar la pista también para demostrar las cosas que son capaces de hacer aviones, insisto, en este caso dos plazas en tándem y sobre todo con un motor radial que tiene aproximadamente unos 700-800 caballos, no es la última tecnología, pero en cualquier caso es un perfecto avión demostrador para las cosas que tienen que ver con la aviación. Nos vamos a ir a por otro invitado que vamos a tener aquí en próximas fechas. Este hombre se llama Francis Jiménez y bueno, pues Francis es un absoluto mago de los autogiros. Los autogiros son unos pequeños, bueno, diríamos helicópteros porque llevan un rotor, aunque su funcionamiento no es exactamente igual al de un helicóptero porque hay una hélice detrás que empuja, pero en cualquier caso fíjense ustedes lo que es capaz de hacer Francis con este vehículo, con este autogiro, con esta aeronave, que tiene un motor Rotax de 115 caballos, no son muchos, pero también es cierto que el peso pues no llega a los 400 kilos y evidentemente, bueno, pues eso hace que sea un vehículo muy ágil. Francis, un malagueño que lleva muchos años practicando este vuelo, pues es una persona a la que tendremos aquí, está muy ocupado porque da instrucción en muchos sitios del mundo y evidentemente, bueno, pues tener aquí su presencia será algo muy bueno para que nos explique cómo funciona exactamente ese vehículo. También estuvo aquí una patrulla italiana que se llama la Pioneer Team, que es una patrulla con unos aviones relativamente pequeños, el Pioneer 300, que también tiene exactamente el mismo motor que tenía precisamente ese autogiro que hemos visto ahí delante, un Rotax 914, aproximadamente en este caso de 100 caballos, no es turboalimentado y es una patrulla de pilotos que vienen de la Freccia Tricolore, que es una patrulla italiana donde hacen maniobras de absoluta coordinación en el aire y que también hicieron las delicias del público en Torre del Mar. Y vamos a ir a ver también, pues, lo que impactó con diferencia más en Torre del Mar, es la primera vez que los hemos visto en España y la verdad es que no deja de sorprender. Y es el Gravity, es la empresa que ha fundado un señor, ahí lo tenemos detrás, absolutamente impresionante, uno piensa que es ciencia ficción, pero este hombre, el hombre que ha diseñado este vehículo, Richard Browning, que es un ex militar inglés que con mucha paciencia, con algunos golpes y sobre todo con mucha prueba-error, ha podido precisamente hacer esto que vemos aquí, pues literalmente flotar en el aire con unas pequeñas turbinas que lleva en sus manos, en sus antebrazos y en la propia mochila que llevan detrás, lleva tres pequeños reactores más los cuatro que lleva en las manos, fíjense ustedes, se da un impulso y arriba al aire, parece ciencia ficción, pero la verdad es que ahora vamos a ver lo que parece algo de ciencia ficción y parece un sueño, pues tiene aplicaciones digamos reales, tiene aplicaciones en la vida real, aunque se tienen que perfeccionar varias cosas, una de ellas es la autonomía de este traje, una autonomía que está cifrada en este momento en unos seis minutos, siete minutos, es el tiempo en el que el combustible, que es básicamente jet, como el que llevan los reactores, keroseno podríamos decir, pues es lo que dura en esa mochila, pero aunque sea así, fíjense ustedes la demostración que vamos a ver ahora, porque esto que vamos a ver es la demostración, tiene una gran implicación militar, de hecho, él como ex militar del ejército inglés, evidentemente ha visto que para operaciones especiales donde el acceso es muy complicado, pues en esos cinco minutos, seis minutos, da tiempo para llegar a muchos sitios, como puede ser un asalto, subir a lo alto de un edificio y parar los reactores y en ese momento sacar un fusil y poder hacer una operación militar, pero insisto, es una de las aplicaciones, porque también hay otras aplicaciones civiles que las vamos a ver en unos segundos y esas aplicaciones civiles tienen que ver también con el rescate de personas, con el rescate de, bueno, pues gente que tiene necesidad, por cualquier motivo, de ser atendido por alguien mientras vemos precisamente este impresionante traje que lo tiene a la venta, hablamos de un traje, según nos comentaba, que en este momento está en torno entre 500 y 600 mil euros, aunque evidentemente son unidades limitadísimas, no hay una fabricación en serie y eso ocurrirá cuando realmente los materiales y la fabricación se hagan serie, evidentemente los precios bajarán de manera absolutamente radical y sobre todo también lo que subirán serán las aplicaciones que tenga este tipo de trajes. Bueno, pues uno no se cree que sea verdad, pero lo es, es la verdad y la aplicación que decíamos en este momento, una aplicación puramente civil, es algo que vamos a ver en unos segundos y es una demo de cómo este hombre, este ex militar inglés, pues hace una demostración de cuánto es capaz de subir con este traje a una montaña. Bueno, pues ese es el recorrido, es un recorrido de casi un kilómetro y medio, pero fíjense ustedes, va a una altura de cuatro o cinco metros sobre el suelo, algo que no podría hacer un helicóptero si en ese caso, como vamos a ver al final, hubiese niebla en la cima de la montaña, fíjense ustedes, si hubiera que atender a alguien, alguien que tiene un problema grave, que está en una montaña, pues incluso hasta con casi cero visibilidad, como vamos a ver en un momento, pues bueno, pues podría subir y podría tener un primer contacto con alguien que necesitara precisamente asistencia. Esta es una de las aplicaciones civiles que vemos, ahí está el perfil de la subida, vemos ahí arriba precisamente la elevación y todo lo que está, fíjense ustedes, eso es una pendiente aproximadamente de 45 grados, casi, casi vertical, y ahí ven ustedes que, bueno, pues en la cima va a haber niebla, algo para lo que los helicópteros no están precisamente capacitados para poder subir y eso sí lo puede hacer una, pues un chaleco como este porque básicamente es la persona la que está subiendo y prácticamente a nivel del suelo. Se estima que este piloto con este chaleco ha hecho este recorrido aproximadamente en unos dos minutos y medio o tres, fíjense usted la velocidad de subida, que es unos 40 kilómetros por hora, pero claro, con una subida de 45 grados con respecto al suelo. Pero como decimos, bueno, pues tres minutos de subida y ahí está la teoría, si hubiera alguien ahí, tres minutos 30 segundos para subir aproximadamente, pues eso, unos 600 metros de altura en tres minutos, algo que en cualquier caso y vemos la respuesta de un rescate de montaña sería siempre superior a 70 minutos, estamos hablando mucho más de una hora, así que esto es la realidad del increíble invento de este hombre, pero hay otro invento que tiene que ver también con este mismo funcionamiento que lleva también algunos años funcionando y es un inventor francés con un apellido muy español que se llama Zapata que es, bueno, pues es una pequeña diferencia con respecto a este traje de Richard Browning que es básicamente también unos pequeños reactores, la única diferencia es que no lo llevan en una mochila sino que va en una plataforma donde la persona simplemente va de pie va encima, bueno, pues uno puede entender que es más cómodo una cosa que la otra pero en cualquier caso el objetivo es el mismo en cualquiera de los dos inventos, llegar a sitios donde no se podría llegar de ninguna manera de manera rápida para acciones contra terroristas, para acciones de salvamento y en cualquier cosa causa para lograr llegar a atender a una vida en peligro. Bueno, pues esto ha sido la primera parte de este programa que como decimos llega con muchos cambios con esta nueva imagen visual vamos a hacer una pausa rápida y en unos segundos seguimos aquí segunda parte en Conduzco Yo. ¡Gracias!